Vean, para los diputados que les preocupan las asociaciones de desarrollo, no hay ningún motivo de preocupación y les voy a explicar por qué. ¿Cuánto era el presupuesto, don Noguiran? 8.290, ¿correcto? ¿Ok? Se han ejecutado 674, que da un saldo de 7.616. Se le va a pasar 3.500 millones del presupuesto que tenían disponible al sueldo de los policías. Entonces, adivine qué, doña Sonia, no se preocupe. Quedan 4.116 millones para los siguientes seis meses. Eso quiere decir que Dinadeco puede ejecutar por mes 686 millones, más de lo que ha ejecutado en la primera mitad del año. Así que todos los meses de aquí a diciembre, Dinadeco puede ejecutar 686 millones. ¿Cuál es el problema? Es decir, si ahorita el 30 se cierra la recepción de proyectos, estoy segura que no voy a hacer más que eso. Así que va a haber plata para todos los proyectos de las asociaciones de desarrollo y Dinadeco va a poder ejecutar absolutamente todo el resto del presupuesto. Entonces, yo francamente no entiendo dónde esté el problema. Y las asociaciones de desarrollo, ojalá que de aquí a lo que falta a final de junio, presenten todos los proyectos y que se les puedan aprobar todos los proyectos. Y Dinadeco va a poder girar más por mes de lo que ha girado en los primeros seis meses. Así que no se estresen, no se preocupen, todo está bajo control. Gracias, señor presidente. Me reservo el resto del tiempo. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210 60 00. ¡Adiós, mi amor! ¿Qué le pasa? ¡Venga pa' quererla! ¡Uy! ¿Por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.